Tu cuerpo es un incendio, con mi sonido de caliento Sube, sube, sube la calor, me quemo, me quemo Tu cuerpo es un incendio, con mi sonido de caliento Sube, sube, sube la calor Vengo flamé, yo no soy el dulce, yo me voy a morar Yo me he hecho a mi car Vengo flamé, yo me he hecho a mi car Ya me he hecho a mi car Esa es tu lluvia que ponete, con que te pese al microte Con el femtivo y con la labor Esa es tu lluvia que ponete, con que te pese al sol Aunque tú solo seas un sol, yo Me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio Con mi sonido de caliento, sube, sube, sube la calor Me quemo, me quemo yo, tu cuerpo es un incendio Con mi sonido de caliento, sube, sube, sube la calor Vengo flamé, jusqu'à la nuit d'ommer Amor, te bonheur, jamais, 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 jamais Vengo flamé, sans jamais t'arrêter Me quemo, mi sonido de caliento, sube, 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 sube la calor Te quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio Con mi sonido de caliento, sube, 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 sube la calor Si tu veux tout oublier, laisse la musique de rédance avec moi Oh, chante avec moi Si tu veux tout oublier, laisse la musique de rédance avec moi Oh, chante avec moi Vengo flamé, flamé, esta noche flamé, y luego un berro mirante al fuego Me quemo, flamé, con el sonido, y con mi gente jamás vencido Me quemo, me quemo, esta noche quemo, y luego un berro mirante al fuego Me quemo, me quemo yo, tu cuerpo es un incendio Con mi sonido de caliento, sube, 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 sube la calor Me quemo, me quemo yo, tu cuerpo es un incendio Con mi sonido de caliento, sube, 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 sube la calor Si tu veux tout oublier, sube, sube, sube la calor Con mi sonido de caliento, sube, 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 sube la calor Con mi sonido de caliento Merci à tous Sortis de la salade ambiance, même avec l'appui Allez, allez La Belgique, je vous remercie mal de bruit, pour Kenji Merci vous Kenji qui actuellement est le plus gros El vendedor de discos en Francia, ya que es un gran gran, el feo de artífus en el momento que viene terminado, Kenji. Kenji que será de recorrer en avril, el 29 de abril, ya solda out, una nueva date.